¡MÚSICA! 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 Lo que lo que recibían o no era sembrar la inquietud y cuando ya se descifró eso, que las gente sí querían que Peláez volviera, entonces se cambió a Peláez Volvió. Peláez Volvió. ¿Volvió para quedarse? Volvió, volví para quedarme, volví para prestar un servicio. Nadie puede dudar mis buenas intenciones. Yo tenía dos cargos internacionales. la verdad es que estaba cómodo con mi familia, una vida más bien tranquila sí hay mucho trabajo internacional pero finalmente ante la insistencia de la gente especialmente del norte del Cauca pues tomé la decisión venciendo una oposición férrea que al principio hizo mi familia por cuanto es entendido que la familia quiere lo mejor para uno ya consideran que preste un servicio que estoy en edad de hacer otras cosas y no en esta vida azarosa de la política pero sin embargo dejé todo en manos de Dios y aquí estoy con el apoyo de la familia decidido como lo estoy desde hace casi un año intensamente por todas las regiones para volver al Senado de la República a tratar de cumplir un buen papel Usted es un hombre que por su experiencia obviamente ha tenido que ver con muchos generales de la República cuando hablamos de generales nos referimos a ejército, a policía y demás porque del Congreso le tocó condecorar a muchos y aprobar ascensos para muchos pero llega un momento que usted ha utilizado una palabra o se utiliza en la vida castrense una palabra de dice en uso de buen retiro ¿Usted considera que todavía no está en uso de buen retiro? No, no, ningún hombre, ninguna mujer tiene derecho a retirarse cuando cree la gente que puede servir En la historia del mundo hay muchísimos ejemplos de personas que a una edad mucho más avanzada que la mía prestaron un gran servicio porque la experiencia no se improvisa y además hay una cosa que quiero manifestar porque me encuentro a cada momento con la pregunta o por ahí incluso leí en un periódico de aquí de Santander que decían que yo había vuelto a quitarle la oportunidad a los jóvenes yo quiero decirle amigo periodista 20 años estuve por fuera y en estos 20 años que más oportunidad y nadie llenó el espacio que yo dejé en el norte del Cauca nadie lo llenó entonces ahora que vuelvo dicen que le estoy quitando la oportunidad a los jóvenes ¿dónde están? y yo he dicho si aparece alguien con más juventud con más energía que quiera reemplazarme y estoy listo hasta un día antes de la inscripción de las listas a hacerme a un lado y a servirle de ayuda pero es que esto no es fácil esto llegarle a las gentes tener experiencia servir tener vocación de servicio tener energía tener capacidad incluso hasta tener valentía porque hacer política en el Cauca no es fácil es más difícil que en cualquier otra parte de Colombia pero ahí estamos respondiendo al llamado que me hizo la gente porque nadie puede decir que yo vuelva por una ambición personal yo fui 20 años senador yo fui presidente del Congreso yo fui gobernador estuve en muchos cargos ¿qué quiere Humberto Peláez? no estoy antes sacrificando dejando a un lado muchas cosas una vida más tranquila y vine a prestar un servicio nadie puede negarme eso otra cosa es si quieren apoyarme apoyen o no pero jamás saquen la disculpa de que yo estoy aquí por ambiciones personales doctor Humberto Peláez mire cualquiera podría pensar listo usted le lleva kilómetros de ventajas a muchos otros que todavía no han arrancado y otros que ya arrancaron pero que todavía le falta mucho bagaje y le falta mucho recorrido en el Congreso de la República se podría pensar que usted como Renan Barco como Castro que son de su época y realmente que le dieron mucho al país a nivel político usted puede recorrer Bogotá puede recorrer el Congreso con los ojos cerrados si yo creo que sobre todo el Senado de la República va a ser por lo que se ha visto hasta ahora un Senado de pesos pesados yo me considero que pertenezco a esa liga yo estuve con el doctor Uribe cuando fue senador estuve con Horacio Serpa estuve con muchos de los que van a volver me siento al mismo nivel y hoy en día le quiero decir amigo periodista estoy mucho mejor preparado que lo estuve en la época que fui senador porque estos 20 años que he estado por fuera he estado en el campo internacional pero en el campo parlamentario yo soy o era pues el secretario del Parlamento Latinoamericano que son parlamentarios de los 23 congresos de América Latina y estaba también de secretario en la Asamblea Parlamentaria de Europa América Latina constituida por 75 parlamentarios europeos y 75 de América Latina de lo mejor de ambos lados y yo sabe en todo mundo que soy un hombre juicioso organizado y todo ese tiempo he estado bebiendo conocimientos aprendiendo de toda esa gente sabia en el mundo de manera que hoy estoy listo y dispuesto a equipararme con el que sea en los grandes debates que se esperan que se den en el Congreso de la República usted vuelve pues cierto con el deseo de ocupar una curul pero no se ha ido de la política que es la gran ventaja usted no ha estado apartado de la política ha estado en el rol político eso le permite desde afuera desde la barrera haber observado el trajinar de 20 años en que ha cambiado la política de nuestro país doctor bueno tenemos que decir algo con tristeza la política está muy muy desacreditada una de las cosas difíciles que tiene que uno es vencer la apatía a la gente vencer el escepticismo vencer el no creer ya en nada en los hombres públicos que se dice que van a ir a representar al pueblo y realmente lo que van a hacer es a representar sus propios intereses eso es lo primero que tenemos que hacer en el congreso yo estoy seguro que hay muchos hombres y mujeres que llegarán al congreso que llegaremos con muy buenas intenciones y tenemos que pasar por encima y opacar la labor de aquellos que van con otras intenciones el debate va a ser recalcitrante con un Álvaro Uribe porque está seguro que Álvaro Uribe llega Álvaro Uribe lo único que está esperando prácticamente es que se dé el día de las elecciones para ubicarse como senador ¿cuál va a ser el tipo de debate con un personaje como el doctor Uribe Álvaro Uribe en el congreso? ojalá que se dé en buenos términos ese espectáculo de quien grita más tenemos que abolirlo yo creo que debe ser un debate de ideas Álvaro Uribe es un hombre inteligente un hombre capaz pero es un hombre guerrero también y seguramente que muchos van a querer ir allá a insultarlo van a sacarlo de casillas y él fácilmente se deja sacar de casillas yo no voy a hacer eso en la época en que fui senador de la república tenía fama de ser el conciliador cuando habían problemas delicados a mí me ponían la misión de ir a apaciguar los ánimos y voy a tratar de hacer eso mismo todos son amigos no considero enemigo absolutamente a nadie una vez que pasen las elecciones seremos un puñado de senadores y representantes de la cámara que tenemos la obligación de responderle a Colombia con un presente con una cosa distinta ir a legislar en bien de la comunidad yo con usted tengo la oportunidad de hablar una hora dos horas si fuera necesario en una cámara con un micrófono ¿por qué? porque hay muchos temas de que hablar con usted y sé que va a encontrar muy buenas respuestas y respuestas muy coherentes y por eso salgo a este tipo de debates a este tipo de temas doctor Peláez se dice que al doctor Juan Manuel Santos le quedó grande del país eso es lo que se dice en el chimento político usted que es un hombre sensato maduro en la política estadista también ¿cómo lo observa el gobierno del doctor Santos? realmente el doctor Santos así como ha tenido aciertos también ha tenido equivocaciones errores y allí lo está pagando la estadística las encuestas sobre popularidad no lo favorecen mucho se dice que tiene dificultades si va a ir a la reelección yo creo que finalmente el doctor Santos puede demostrar que ha hecho una obra de gobierno buena en medio de las dificultades que es gobernar a cualquier país pero especialmente a Colombia los gobiernos se hacen con plata y desgraciadamente mucho dinero pero mucho dinero un altísimo porcentaje lo está utilizando el gobierno es en cosas que no traen beneficio a la comunidad especialmente en la guerra me parece que ese es uno de los errores graves que ha cometido el doctor Santos yo lo estoy diciendo sé que esto puede molestar a las directivas de mi partido pero por ejemplo yo no he estado de acuerdo y lo seguiré diciendo que se negocie la paz tan aislada por todos los colombianos en medio de la guerra no estoy de acuerdo eso el pueblo no lo entiende al doctor Santos y a sus ministros les ha faltado explicarle al pueblo por qué mientras se sientan en La Habana a hablar de hacer la reconciliación nacional y hacer la paz se siguen dando plomo en las ciudades y en los montes se siguen volando torres de energía se siguen volando oleoductos se sigue matando a la gente y sobre todo yo no quisiera decirlo pero hay un resultado muy claro quiénes son los muertos de lado y lado los muertos de lado y lado son jóvenes y los muertos de lado y lado la mayoría son campesinos porque a la policía al ejército van los jóvenes campesinos y a la guerrilla también los jóvenes campesinos de manera que si fuera otra clase social seguramente nos estaría importando y no se y se haría haría un alto al fuego bilateral y se hubiera podido negociar en mejores condiciones pero yo por ejemplo no he entendido por qué el presidente Santos y su gobierno siguen insistiendo en que no haya un cese al juego él nos debe a todos los colombianos una explicación pero por el contrario ha tenido el hecho de querer negociar la paz un tema tan difícil tan complicado y y que puede ser tan riesgoso para sus ambiciones políticas eso se lo tenemos que reconocer porque alguien le tiene que poner como se dice la cascabel al gato y Santos se lo ha puesto a pesar de que eso le puede costar la reelección usted me ha tocado dos aspectos que me obliga a preguntarle cosas me habló de mi partido cuando usted me habla de mi partido yo pienso en el partido liberal en ese análisis que usted hace y pienso en cambio radical pero también hablo de la paz entonces primero que todo me habló del partido liberal o me habló de cambio radical cuando se refiere a mi partido le hablé de los dos yo soy y seguiré siendo liberal y yo creo que la mayoría de la gente empezando por Germán Vargas y era su jefe natural y por el doctor Carlos Fernando Galán el presidente del partido son liberales son liberales que hay que hay una disidencia pero es que disidente fue Uribe disidente fue Galán disidente fue López Miquelsen y parece que todos los disidentes están indicados para llegar a la presidencia de la república como lo hubiera llegado Luis Carlos Galán Sarmiento si no hubiera sido asesinado y en cuanto a la a la paz pues esperemos los resultados nos hemos ante lo que está pasando nos hemos vuelto escépticos ojalá que resulte pero pero yo sí considero que que se debe insistir en ella se debe insistir en ella porque a todo el mundo nos conviene absolutamente todo yo creo que la misma gente de la guerrilla debe estar cansada de estar en el monte de estar perseguida que se le está dando capturas se le está dando muerte los soldados y la policía también deben estar cansados se están exponiendo su vida y los civiles por supuesto que sí miren lo que acaba de pasar en el Cauca torres de energía voladas y en Nariño voladas gente a lo oscuro pero como son campesinos de pronto es que no nos importa mucho pero yo sí quisiera que todos los colombianos nos pusiéramos como unos verdaderos soldados de la paz oígame candidato cuando uno le hablan de principios y le hablan de bases pues uno se va a sus viejos se va a sus viejos y en la vida pues uno le agradece a los viejos que le hayan dejado muy buenas bases los que ya se fueron nuestros abuelos y los que están pues igual se le reconoce en vida de que nos hayan dejado unos buenos principios de decirnos hombre en la vida hay que andar derecho y para hablar de derecho en Colombia no es solamente de las leyes sino el comportamiento de los seres humanos pero la pregunta que siempre nos hacemos es como un hombre como Humberto Peláez que ha trajenado tantos años en la cosa política y que le ha tocado recibir las amenazas no solamente del terrorismo sino del tema del paramilitarismo en una época y mucho antes del tema del narcotráfico como no se dejó permear usted si la mayoría de la política fue permeada por esos factores usted lo dijo al comienzo porque hay principios yo fui bien educado fui bien educado por unos padres campesinos que nos inculcaron honestidad que nos inculcaron respeto a los derechos ajenos para que respeten los nuestros en la vida en la política si es cierto es muy difícil dice la gente que hay que vencer las tentaciones yo tengo una ventaja no tengo tentaciones no se gasta venciéndolas no me he sido presidente del congreso manejé presupuestos fui varias veces presidente y ponente de la comisión de presupuestos del senado de la república manejé presupuesto he sido gobernador del cauca manejé presupuesto jamás tuve tentación de pensar que yo pudiera apoderarme de algo que le pertenecía al público porque la comunidad los recursos públicos cualquier cosa que se quite que se roben eso le está robando a la comunidad jamás tuve esa tentación por eso en la vida no he tenido en 45 años ni un solo señalamiento de acto de corrupción nadie el que lo crea tener que lo diga y seguramente las campañas son propicias para eso pero yo estoy absolutamente tranquilo porque he sido un hombre honesto mis padres nos dejaron con que vivir no soy ambicioso con lo que tengo me hago la vida producto de mucho trabajo de mucha insistencia y de muchos ahorros yo he estado en el campo internacional he estado recibiendo remuneraciones yo soy un hombre que con eso he vivido no he necesitado absolutamente pensar en agarrar algo que no me pertenezca de manera que son principios mi querido amigo Diego Luis que uno le agradece a sus padres le agradece a sus maestros y profesores le agradece a sus amigos y le agradece especialmente a Dios que no lo hayan como usted lo dice no lo hayan dejado permear de la corrupción que siempre está a nuestro alrededor gracias al buen blindaje al buen blindaje gracias al buen blindaje yo llegando ya amigo televidente llevamos al debate en este diálogo ameno satisfecho estoy con lo que estoy preguntándole y lo que me está contestando el doctor Humberto Peláez lo voy llevando por etapas ya me voy aproximando a la primera pausa de comerciales que siempre la hago muy mínima porque los comerciales que tenemos nosotros en nuestro programa son muy mínimos pero quiero preguntarle dos cositas más antes de irme a la pausa para no distraer los amigos televidentes he recogido algunos aspectos bien importantes lo del blindaje bajo los principios me parece que es algo ideal si los políticos de nuestro país a través de la historia hubieran estado blindados de buenos principios pues no tendríamos el país destrozado como lo tenemos hoy por hoy doctor Humberto el panorama nacional es uno el panorama regional es otro y el panorama local es otro hablemos antes de irnos a la pausa de ese panorama regional ¿cómo observa usted su departamento el Cauca que lo vio nacer? bueno el Cauca y no solamente es ahora el Cauca desde hace mucho tiempo solo vive glorias efímeras nos decimos con orgullo que somos el departamento que más presidentes de la república creo que 14 hemos tenido pero eso no nos ha servido de nada en el Cauca tenemos todos los problemas una de las cosas que me propongo al llegar al senado de la república y desde ahora lo hago es pedir una solidaridad nacional e internacional en favor del Cauca creo que soy la persona más adecuada casi que me conocen más por fuera del país que acá en el interior y yo si voy a tocar muchísimas puertas para que vengan a ayudar a este departamento el gobierno al Cauca lo han abandonado mucho culpa de nosotros mismos los dirigentes yo fui senador yo fui gobernador y realmente tal vez nos quedaron muchas cosas por hacer debíamos haber hecho más los parlamentarios de otros departamentos se agrupan se unen alrededor de lo fundamental y nosotros peleamos por todo no nos unimos otra de las cosas que pienso hacer es inmediatamente resulte elegido convocar a los demás compañeros ojalá todos los que están aspirando salgan yo no estoy anhelando que se ahoguen ojalá todos salgan que haya un puñado de parlamentarios caucanos para que vamos a hacer fuerza y conseguir que el gobierno vuelva los ojos sobre el Cauca aquí es el escenario de todo el escenario de la lucha guerrillera el escenario del paramilitarismo el escenario del narcotráfico el escenario del consumo hemos caído tal vez de la región casi del país donde hay más adición a la droga la juventud se nos está perdiendo eso de que señalen a Santander de Quilichao como la capital de la heroína a nivel mundial pues nos debe dar una vergüenza grande efectivamente ya a la gente les está dando miedo salir de noche ya no hay una seguridad es mucho lo que tenemos la carga de trabajo es inmensa pero tenemos la capacidad y tenemos sobre todo la intención de trabajar intensamente por cambiar este panorama yo por ejemplo aprovecho para decírselo he prometido y lo voy a cumplir me voy a venir aquí voy a sacar una casa conseguir una casa voláme la llena conseguir grande una casa que ya algunos están llamando como albergue donde podamos dictar conferencias donde podemos ayudarle a la gente a hacer proyectos donde muchos profesionales y periodistas usted Diego Luis a la cabeza puedan ayudarnos ayudarle a la comunidad que no se sienta huérfana que podamos desde allí comunicarnos con todas las autoridades para que las comunidades estén ciertamente que hay un gobierno que se puede acordar de ellos y que no solamente son visibles cuando llegan las elecciones que es lo que está pasando aquí en el Cauca de manera que esa es mi intención y pido a todos que nos ayuden no es Humberto Peláez es alguien que resolvieron que volviera con una experiencia con una capacidad intensa y que va a convocar a toda la comunidad de todos los partidos de todas las religiones de todos los géneros para que nos ayuden a que cambie la situación del departamento de la República Humberto Peláez Gutiérrez candidato al Senado de la República por cambio radical los próximos días estará haciendo el lanzamiento oficial de su campaña ese es el tema con el cual quiero arrancar el segundo segmento de este programa te vamos al debate y a entrarme con él en otros aspectos bien importantes que yo sea amigo televidente que usted quiere escuchar de palabras de él pausa y ya continuamos porque usted siempre piensa en su futuro estudia en la Fundación Universitaria de Popayán en alianza con la Corporación Minuto de Dios las carreras profesionales Uniminuto comunicación social administración de empresas licenciatura en educación básica en la Fundación Universitaria de Popayán arquitectura administración de empresas agropecuarias contaduría ecología Derecho Ingeniería Industrial Ingeniería de Sistema Psicología y Trabajo Social Además carreras técnicas y tecnológicas Informes 824-2651 en Popayán en Santander de Quilichao 829-0062 Fundación Universitaria de Popayán televidentes yo soy Lineth Yurani Carabalichamor representadora oficial de Parebola fin de semana los estoy invitando para que no se pierdan Parebola el programa para ver en familia recuerden que venimos recargado con notas de actualidad de interés moda, belleza farándula, entretenimiento música aquí en Parebola fin de semana no se lo pierdan sábados de 7 a 8 de la noche y domingo en repetición de 12 a 1 de la tarde no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan Para comprar productos de calidad al por mayor Distribuidora Notibara le ofrece lo mejor Somos distribuidores exclusivos de Arroz Notibara, Baratón y Mayra Arroz Boluga por bultos y por arrobas Arroz Boluga blanco y crema Arroz Colombia y Arroz Agronariño Exclusivo, Harinas La Vecina y Tulueña Arepa Arepa, Sal Purazal y Natusal por bultos y paquetes En aceite de soya tenemos lo mejor Aceite Mayra en distintas presentaciones 250, 500, 1000 y 3000 centímetros cúbicos Aceite Clareza de soya 500, 1000 y 3000 centímetros cúbicos Cereales La Despensa Lenteja, Arbeja, Frícol y Blanquillo Enlatados La Soberana Atún Carolina y Lomitos Atún Soberano Rayado Sardina Soberana Cilíndrica Tinapa y Macarela En jabones y detergentes El AK1 de 500, 250 y 115 gramos Jabón Coco Azulca Extra Azulca Disco Distribuidora Notibara Le genera progreso y desarrollo a la región nortecaucana Con la mejor atención Estamos ubicados en la calle Tercera Número 1173 Barrio El Centro Teléfono 829-2105 FAS 829-4311 Sabías que una colilla de cigarrillo tarda 10 años en biodegradarse Además de contaminar el ecosistema Las colillas son el causante de que muchos animales mueran cada año Si eliminas este mal habito de tu rutina Preservarás tu vida y la de los demás Tu aporte es necesario Actúa, es el momento Continuamos en este diálogo para vamos al debate Con el doctor Humberto Peláez Gutiérrez Candidato al Senado Muchos querían verlo en el Partido Liberal de retorno Intentó hacerlo el doctor Cristo Intentó hacerlo el doctor Serpa Que es un amigo dilecto del doctor Humberto Peláez Y cuánto daría el doctor Serpa por tenerlo a su lado Pero en la bancada liberal en el Congreso de la República Pero también es cierto que Cuando ya se está en el ejercicio legislativo Se hacen alianzas estratégicas Y alianzas que dan muchos resultados Alianzas de amigos Pero alianzas de aquellos amigos que están preparados Para saber hacia dónde quieren llevar a un país Y hacia dónde quieren transformar a una patria como la colombiana Doctor Humberto, las alianzas no le van a preocupar a usted Porque usted como ya lo dije, usted es conciliador Y cuando es para buenos propósitos Pues las alianzas se tienen que dar Pero usted, ¿qué considera que tiene que ayudar a transformar Si Dios quiere, en esos próximos cuatro años De actividad legislativa La cosa política y el país en general? ¿Qué hay que transformarle a Colombia? Muchísimas cosas Una de las cuestiones principales Ya lo dije ahora Es encauzar mejor el presupuesto Yo he tenido en la vida Una experiencia en cuestiones de presupuesto En aquella ocasión Decían que como Peláez Traía tantas cosas para el Cauca Yo electrifique prácticamente todo el norte del Cauca Hice 32 colegios Carreteras, puestos de salud Escuelas Muchísima cosa ¿Y cómo las conseguía? Las conseguía sabiendo manejar La cuestión del presupuesto El presupuesto primero Es hacer debates En que se debe hacer justicia Que debe haber equidad Sobre las regiones En estos días Vi en la prensa nacional y departamental Como los senadores Los parlamentarios del Valle del Cauca Se unieron para pedirle al gobierno Una mejor suerte en el presupuesto Y algo lograr Del Cauca no me han visto absolutamente nada Pero no solamente es eso Sino en educación por ejemplo Debe haber un mejor presupuesto En salud Es uno de los puntos vitales Que tenemos que tratar El pueblo que nos está muriendo En las puertas de los hospitales No hay La verdad es que no hay cobertura Eso de tener un carné Para que a las gentes Las atiendan mal Eso no es cobertura de salud Tiene que haber algo Totalmente diferente No podemos sacar pecho con eso Y necesariamente Hay que recortar los gastos Ojalá Los gastos del Ministerio de Defensa Los gastos para la guerra No se justifica más Que todo La mayoría del presupuesto Lo utilicemos Es en programas bélicos En comprar armamento En traer aviones de guerra Y en... No, no, no No, no En aumentar el pie de fuerza No, no Yo creo que no Hay países que nos están dando ejemplo Costa Rica es un país que sigue Que no tiene ejército Por ejemplo Ha tenido conflictos con los vecinos Y sin embargo Se han podido manejar Sin necesidad Yo tampoco digo Que se elimine el ejército Ni la policía Pero sí que no se siga aumentando Y que realmente Como lo dije al principio Podamos cambiar el sistema De hacer la paz Este sistema No nos va a llevar Absolutamente A ninguna parte De manera que En ese trabajo En muchos frentes ¿Qué es lo prioritario? Cuando no hay dinero Es como en una casa de familia Si no hay un dinero Unos ingresos suficientes Entonces Tenemos que priorizar los gastos ¿A qué atendemos primero? La alimentación La educación El vestido No nos podemos dar lujo Si no hay televisión Pues no lo compramos Si las camas se nos dañaron Pues dejemos las que sigan Las viejitas Aquí se sigue echando En Colombia Pavimento sobre pavimento Mire aquí Nomás saliendo de Santander Unas carreteras Totalmente buenas Y le siguen echando pavimento Encima Y las vías de los campesinos Totalmente podridas De manera que Aquí hay muchas cosas Que arreglar Yo soy una voz reconocida A mí me respetan Yo creo que me van a respetar Más ahora que llegue al Congreso Si en aquella ocasión En el año 86 Y en el 87 Me nombraron presidente Del Congreso Es que algo vieron En este En este hijo de campesinos Cabucano Algo vieron en mí Ahora estoy mejor preparado Tengo voz Tengo talante Tengo carácter Tengo personalidad De manera que voy a hablar Recia Con respeto Pero firmemente En el Congreso de Colombia Hay mucha gente Que sigue pensando todavía Si Humberto Peláez Va a aceptar La invitación Del Partido Liberal Ya usted me lo confirmó A mí que no Ya usted me lo confirmó Que no Así que me entregó la noticia Y le agradezco De que el próximo 29 Se hace el lanzamiento oficial De su campaña en Popayán Con Cambio Radical Y con el doctor Vargas Lleras A su lado Eso confirma entonces Que usted no va por el Partido Liberal Sino que va por el Cambio Radical Confírmelo usted mismo En su micro Sí, así es Yo recibí Amables invitaciones De mi partido Para que Sacara la val Por él Que allí me tenían El puesto Pero le quiero dar Una explicación Yo Una de las condiciones Cuando Cuando regresé Acepté regresar A la política Es que yo Llevaría Una cámara De un Afrodescendiente Lo tuve siempre Con mi gran Antonio Gómez Carabalí La mayor parte del tiempo Con Clemente Carabalí Cuando fui senador Ahora me parecía Que había que seguir Haciendo justicia A un núcleo De la población Muy grande En el norte del Cauca Como es la raza negra De manera que Pero a él no me le daban A mi candidato O sea A usted le ofrecían El partido liberal Pero no le daban A su candidato a la cámara No me daban a la cámara En cambio En cambio radical Tengo la oportunidad No solamente de uno Sino de cuatro En el Cauca Cada partido Tiene derecho A tener Cuatro representantes A la cámara Y a mí El doctor Germán Vargas Y el doctor Galán Me han dicho Que los cuatro candidatos Que salgan a la cámara Tienen que tener El visto bueno mío De manera que yo Estaré atento A que sea gente Que llene todos los requisitos De capacidad De honestidad De moralidad Y de representatividad De ir a hacer una buena labor En el Congreso de la República Eso es lo que corrobora El doctor Humberto Peláez Es lo de Carlos Gabriel Quiñones Dentro de la lista De esos cuatro Aspirantes a la cámara Por cambio radical Sí Yo abrí un compás De espera Mucho tiempo A ver que otras Personas se inscribían Estuvo por un tiempo Aspirando El doctor Eugenio Gómez Hizo alguna labor Algunas salidas Tuvimos Pero finalmente Él manifestó Que no estaba En condiciones económicas Y habló con Carlos Gabriel Y le dio la oportunidad Para que vaya Carlos Gabriel Y Carlos Gabriel Ha conseguido Ya una muy buena Aceptación Yo soy testigo Llevamos 140 Reuniones Todos Juntos Y veo Al principio Fue un poquito Difícil Porque no lo conocían Pero poco a poco Se fue Se fue Penetrando A la comunidad Fue adquiriendo Discurso Que no lo tenía Al comienzo Un hombre muy técnico Ya ahora Tiene Ahora tiene Un discurso Mejor Ha calado mucho Y yo estoy Absolutamente seguro Que también Por parte Aquí de Santander Vamos a tener Un representante De la cámara Que se llama Carlos Gabriel Quiñones Entonces le confirmo Efectivamente En razón De ello Yo dije No pues El partido Liberal No me dan Garantías plenas En cambio Radical Me las dan Yo no veo Mayor diferencia Ya se lo dije Pero por otro lado Hombre Estar al lado De Vargas Lleras Nadie puede decir Que no es uno De los hombres Con un futuro Extraordinario En Colombia Es el único Presidencial Prácticamente Que hay Después De Santos Si va A la reelección De manera Que es mejor Estar allí Al pie De él Y no haciendo Cola En mi partido Liberal El 29 Se hace el lanzamiento De su campaña Para el Senado Y también se hace La de la lista De cámara O la lista De cámara Si Se hacen Se hacen Las dos Los que estén Listos Ahí Seguramente Habrán otros También Están aspirando Por cambio Radical Hablaron conmigo Dijeron que si Era conmigo Si El que fue Rector De la Universidad Del Cauca Danilo Vivas El va a aspirar También Estamos esperando Algunas Respuestas De otras Personas Muy importantes Está también Aspirando Fabián Hurtado Que fue Secretario De Salud Y Se nos ha Unido Hay una propuesta De un ala Del partido Conservador La que Maneja Todavía El que fue Senador Edgar Orozco Ellos Ya Incluso Han presentado Un candidato Nos han Pedido Un cupo En la cámara Y ellos Estarían Dispuestos A Aproximar Todos los votos Conservadores A mi candidatura Yo decía Hace un rato Que cuando uno Ya tiene Un camino Recorrido Las cosas Entre comillas Se le hacen Más posibles Para no decir Que fáciles Igual Hacer política En Colombia Sigue siendo Muy costoso Y no cualquiera Se mete a hacer Política Exactamente Por falta De recursos Y precisamente Para evitar Que permeen Lo que hablamos Ahora nosotros De que a las campañas Lleguen dineros calientes De que a las campañas Lleguen dineros De dudosas procedencias ¿Cómo se va a hacer Para financiar Las campañas De ustedes? A ver Vemos dificultades Vemos dificultades Porque No le digo nombres Pero yo ya He rechazado Dos ofrecimientos De financiación Dos ofrecimientos De financiación Que no No son de dineros Mal habidos Sino De núcleos O de Agrupaciones De gremios Que luego Me van a impedir Tener plena libertad En el Congreso Hacer los grandes debates Especialmente En favor de los campesinos De manera que Estamos Prácticamente Con los propios recursos Afrontando Esta campaña Pero le quiero contar Amigo periodista Que ha resultado ser Relativamente fácil De las 140 reuniones Que tenemos hechas Ya hemos tocado Los 12 municipios Del norte del Cauca Hemos tocado Cajibío Piendamó Morales Timbío Silvia Popayán Especialmente En esos Donde tenemos Muy buena Aceptación En esas 140 Reuniones Le quiero decir Que aproximadamente En el 80% De los sitios Que hemos visitado Aterrese usted En estos 20 años No ha ido nadie Totalmente Abandonada La comunidad Porque se contentaron Los políticos De la última década A estar únicamente Llegar a las cabeceras No van A los corregimientos No van A las veredas Allí yo he llegado Y la gente Me muestra Doctor Peláez Siquiera volvió usted Aquí está Vean Me muestran Aquí están Los cables de la luz La electrificación Que usted nos dio Aquí está el acueducto Ya muy malo Que usted nos dejó Aquí está el colegio Desvencijado Que usted fue el que nos los hizo Y la escuela El puesto de salud Puestos de salud Que no hemos encontrado Uno solo En funcionamiento En el Cauca Están todos cerrados Es increíble Cerrados Desmantelados Y eso Es una decidida Espantosa Que hay que denunciar Detrimento patrimonial De manera que La campaña Es relativamente fácil Repito Lo que he oído En algunas ocasiones Dicen Doctor Peláez Es que Con el solo nombre suyo Se hace la campaña Con otros candidatos Hay que empujar a la gente Con ustedes Hay que atajarlos Todos los adultos mayores Y los jóvenes También que han oído De lo que usted fue En ese tiempo Están todos Dispuestos A participar En esta campaña Electoral Y a ir a las votaciones De manera que Que la campaña Ha sido relativamente fácil Y fuera de Lo que acostumbra La gente Mire usted puede ver Ahora en mi carro Muy barato Ahí llevo unas Unas gaseosas Y unas tortas Eso es lo que Se le reparte A la refrigera El refrigerio Que llame No me cuesta 60 mil 70 mil pesos Por cada reunión Ha estado resultando Muy fácil Y muy Muy económica La campaña Hasta el momento Al final Yo ya hablé Con el doctor Vargas Lleras Él quiere que No quiere hablar Nada de financiación Hasta que no esté Inscrito oficialmente Él quiere Asegurarme Como se dice Y eso se va a lograr Ahora el 29 De este mes Para nadie desconocido Que la tecnología Hace que las campañas Políticas En nuestro país Penetren Que los candidatos Lleguen con sus ideas Y con sus planteamientos A unos sectores Donde no pueden llegar muchos Donde por fortuna Usted llega Como dice usted Usted va Camina Llega sin ningún problema Pero usted es hombre De redes sociales ¿Le encanta la tecnología? Si No es que sea Un hombre de redes sociales Pero si sé La importancia De las redes sociales Y tengo amigos Y ya lo van a hacer Voy a En los próximos días Ya voy a tener Una página web Y los amigos Todos me van a trabajar Me han entregado Algunas Bases de datos Con mucha gente Nada que también Vamos a trabajar En ese campo Pero especialmente Yo estoy haciendo La cuestión es presencial No estoy haciendo Que es tan fácil Mandar Unos Unos mensajes Seriados Que no No tienen No se les ve La espontaneidad No se les ve La seriedad No se les ve El cariño No se les ve El amor Por una comunidad Lo bueno es que la gente Lo ve a uno Que le hable Y que le digan Como muchas veces Como me han dicho Infinidad Y sobre todo Jóvenes Me dicen Doctor Nosotros Generalmente Cuando vamos A oír otros políticos A la mitad del discurso Nos vamos Porque nos aburre Nos aburre Nos aburre Vemos las mentiras Que están diciendo Uno lo oye a usted Hasta el final Y quisiera Que siguiera hablando Y es estimulante Cuando le dicen A uno Doctor Peláez Yo vine a ver Que oía Y usted me convenció De manera que Yo he estado yendo A todas partes Se dicen Que soy el único Que me meto A la montaña Hoy precisamente Hoy Esta tarde Estoy en Río Negro En la montaña De Corinto Donde van a reunir Las corregimientos De Medianaranja De Quebraditas De Río Negro Viene la gente De Las Cruces De Las Violetas De Chicharronal De todas partes Yo creo que Voy a tener reunidos Hoy por lo menos Unos 500 indígenas La mayoría indígena Que también Me están dando El respaldo Y así los he obtenido En los municipios De Miranda De Caloto De Toribío Y Tacuelló Y aquí De la cordillera De Santander Que ya me la ha recorrido Todo Estuve en Morales En la parte Más difícil En Morales En Cajibío Voy a todas partes Voy con Dios No uso escoltas Voy con la protección De Dios Nuestro Señor Oiga Hay una cosa Que me toca Obligadamente También tocarle El tema Y es lo siguiente Si bien es cierto La gente De su época De su época Política De hace 20 años Tiene un gran Recuerdo suyo Recuerdan las escuelas Recuerdan la electrificación Y recuerdan otros aspectos Importantes En los cuales usted aportó En esa época Existían los auxilios Parlamentarios Entonces funcionaban Los auxilios parlamentarios Que llegaban a la Junta De gestión comunal Pero el joven De ahora El joven De la época Que escuche El nombre De Humberto Peláez Que escuche La propuesta De Humberto Peláez Como hace entonces Para convencerse De lo que usted Le está diciendo Y que lo que usted Le está diciendo No es una promesa Más de los políticos Si Una de las cosas Que voy a trabajar Mucho Es por la juventud Entre otras cosas ¿Sabe para qué? ¿Para qué no vuelva A ocurrir Lo que está ocurriendo Conmigo? Para que no tengan Que volver a llamar A un viejo A servir Porque no hay jóvenes Que se le midan a esto Quiero trabajar Mucho con ellos Quiero hacer liderazgo Quiero hacer escuelas De democracia Y de liderazgo Quiero Ayudarle mucho A los jóvenes Una de las cosas Cuando he dicho Que quiero pedir La solidaridad nacional E internacional Por el Cauca Es que Tengo ideas Muy claras Tengo asesores Que me están ayudando Para que Vengan muchas Pero muchas Empresas Al departamento Del Cauca Más que las que vinieron Con la famosa Ley PAES Que la dejaron morir Y no fueron capaces De resucitarla Que hubiera sido Relativamente fácil Los empresarios Trabajan Cuando se les dan Estímulos tributarios Ellos Ellos quieren Ganar dinero Quieren tener Una mano de obra Tenga la absoluta seguridad Que una de las maneras De ayudar a la juventud Es darles empleo Darles trabajo Para que se alejen Del vicio Y darles oportunidad Yo vengo a abrir Espacios Espacios para que Los ocupen Los jóvenes No voy a ir Por cuatro años No más Tenga la absoluta seguridad Que no voy a hacer El ridículo Decir que A los 78 años Yo tengo 74 Que a los 78 años Voy a volver otra vez No No Esto acepta Esta oportunidad Para abrir espacios Para cambiar la situación Y que una nueva generación Se apodere del poder Para hacer mejor Al departamento Del Cauca Me quedan cinco minutos Y los voy a aprovechar Al máximo Los voy a aprovechar Al máximo Y los voy a resumir De la siguiente manera Listo ¿Tiene ya listo A Santander De que le echaron El buen sentido De la palabra? Sí Tengo listo Creo que en Santander Aspiro A sacar la mayor votación Que un parlamentario Haya sacado en la historia Nos enorgullecemos De haberle puesto Nosotros Porque ayudamos Los liberales A ponerle al alcalde actual Veinte mil votos Yo aspiro En una sana emulación A superar esa cifra ¿Espera que El actual alcalde Le devuelve el favor? No No necesito Trabajar con alcaldes No necesito Trabajar con el gobernador Me siento muy cómodo Así Únicamente diciendo A la gente Sembrando esperanza De que vamos Es a Otra vez A adquirir el poder Vamos a reconquistarlo Y para las nuevas generaciones Para la gente nueva Para muchas gentes Que con gran capacidad Profesionales Hechos con gran sacrificio Gentes que no son profesionales Pero que tienen gran capacidad Tengan la oportunidad De gobernar A su departamento Y a sus municipios Haciendo fuerza ¿Se está presionando Para que el doctor Aurelio Iragorri Se vaya definitivamente O que se pueda Quedar el tiempo Que él quiera? No, 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 no Yo no aspiro Me da Lo mismo Que vaya O no esté Yo les digo A las gentes Que eso No está En nuestras manos Que esperemos Tres etnias Pero bienvenida En la lista Si finalmente Seguiremos haciendo Que se señala En cuanto En cuanto a las veredas La mayoría De las reuniones Que yo he hecho Es en los corregimientos Y veredas He dejado Los cascos urbanos Para ahora Para lo último Pero Si a la gente Les gusta oírme Yo estaré ahí listo A volver a echar Esos discursos Y sabe por qué Dicen que los discursos De Peláez Son buenos Porque Peláez Habla con sinceridad Peláez Habla con el corazón Peláez Habla con la verdad Y no me voy a torcer Ni una línea De esa ruta Que he escogido Para volver a representar A la comunidad Doctor Humberto Muchas gracias Y muy buena suerte En este recorrido Para conquistar de nuevo El Senado Y como lo digo yo Se dijo que Peláez volvía Peláez volvió Ahora Aspiramos que Peláez Gane el próximo 9 Así espero que sea Yo he estado Dispuesto a dar todo de mí Ahora El balón está En manos Del pueblo El pueblo decide En forma democrática En forma amplia Sin compra de votos Y entre ellos Han escuchado ustedes Y sé que han estado Muy atentos A lo que le he querido Preguntar hoy Al doctor Humberto Peláez Como candidato Al Senado de la República Por el cambio radical El partido Del doctor Vargas Lleras El partido Del doctor Galán Que quiere conquistar Un senador Quiere retornar Un hombre De la política Pero para que lo veamos En el Congreso De la República Aquí en Colombia No en el Parlamento Andino Me olvidé preguntarle Algo del Parlamento Andino Porque es que A propósito Quiero preguntarle No quiero que me escape Hay quienes están Haciendo campaña Para que el Parlamento Andino No se acabe ¿Usted está de acuerdo ¿Usted está de acuerdo Con esa postura? Yo le aclaro Yo no soy Del Parlamento Andino Soy del Parlamento Latinoamericano Sí, pero yo le quiero Pondar el Parlamento Andino Sí fui en una época Presidente del Parlamento Andino Y presidente del Parlamento Andino Y poder tomar Y poder tomar estos conceptos Conceptos que quedan para la historia Y quedan para la historia ¿Por qué razón? Porque siempre quedará En el archivo De las mentes De los colombianos El archivo De la mente De los caucanos Y de los quilichabueños Todos estos conceptos Que entregamos aquí Todo este entrelace De opiniones Y de cosas Que queremos compartirle A nuestra comunidad Para seguir tejiendo Esa actividad Que le llamamos Política en Colombia Muy amables Soy Diego Luis Carabalí Los invito para que la próxima Estén con nosotros En este mismo programa Muchas gracias Gracias